Me perteneces o ya lo olvidaste Mi cuerpo siempre estuvo en venta Y cada mente solo es otro del mundo Cada noche un nuevo amor Oh baby De mi saber que ocurriría Cuando mire tus ojos por primera vez Cuántas mentiras lo aguanté Oh baby Lo peor de todo es que sé que me la bufié Tu venera es letal, un arma mortal Y me lo traigo todo cada día Quiero más, me hace mal Ya no hay vuelta atrás Cada noche acabo con mi propia vida Oh 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 Como quieras, cuando quieras Tantas veces como quieras Yo ya estoy No te parezco contigo porque eres letal Soy un experto en las mentiras Siempre diciendo lo que quieres escuchar Desaparezco para no estar Oh baby No podrías soportar Ni un trabito más Tu venera es letal, un arma mortal No es probable, siempre horrible Igual quiero, los demás me hacen mal Ya no hay vuelta atrás No dejo de adentro contra mi propia vida Oh 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 Como quieras, cuando quieras Tantas veces como quieras Tantas veces como quieras Si te da Si te da Me voy a ahogar, no hay forma de que llene mi basur vacío Es letal, no lo aguanto más No hay nada en mi vida que tenga sentido